Para convertirse en la figura como lo logró en el equipo de Potros, es un jugador que llega muy bien pagado al equipo Motagua por todo lo que tuvo que pasar para que se diera esta transacción. La cuestión es que el presidente de Potros salió diciendo que el representante de Agustín Agusmendi lo trató de mercenario y al final no sé la cláusula que firmó Agustín Agusmendi y el representante con Potros de Olancho porque tenía seis meses de contrato. Esos seis meses se vencían hasta el 31 de diciembre y eso no sé realmente si Motagua o Agustín Agusmendi a través de su representante tuvieron que liquidar cierta cantidad de dinero para rescindir el contrato. Sí, correcto. Ahí está lo de Agustín Agusmendi que va a enfrentar a su ex equipo en doble acción, tanto en Liga Nacional como en la Copa Centroamericana de Concacá porque quedó Motagua en el mismo grupo de Olancho, entonces lo va a enfrentar doble, le digo, para lo que viene el próximo torneo ya sea en Copa Centroamericana y en la Liga Nacional. Ojalá suerte para el pistolero Agusmendi, se terminó la novela ayer, así que al final decidió fichar por el equipo azul profundo Motagua. Bueno, Agustín Agusmendi que va a ser titular en las Águilas Azules, ¿mete miedo Motagua con este equipo ya? Sí, la verdad que sí.